Hola a todos, bienvenidos a otro video de Union Pacific Snowy Valleys de Visions Hoy estamos aquí para compartir con ustedes el unboxing de una locomotora de la compañía Broadway Limited Imports Como podrán ver, aquí la tenemos Es el modelo S2 Great Northern En este caso el número es 2575 Y esta locomotora es de la serie Brass Hybrid O de bronce combinada con metal y plástico Realizado por VLI allá por los años, empezaron en el 2015 Este fue el primer modelo que ellos lanzaron Nosotros siempre lo quisimos comprar pero nunca tuvimos la oportunidad Y se vendió muy bien porque fue un modelo que estableció nuevas normas Y nuevas formas de ver la calidad de las locomotoras Así que bueno, pudimos conseguir este modelo Hará un mes a través de Broadway Limited Y se lo compramos a través de la venta de las locomotoras que ellos arreglan Así que la consumimos a buen precio Y con la garantía de Broadway sabiendo que ha sido revisada Testeada y que realmente anda bien Obviamente ser Brass Hybrid significa que tiene soldaduras de bronce en un cuerpo metálico Con casi nada de plástico Creo que tiene algunos pequeños detallecitos Pero generalmente es todo metálico Y esta es una impresionante locomotora Porque la S2 es una de las vaporeras más grandes que existió en Estados Unidos Allá por los 30 En la zona de Montana El lado oeste de los Estados Unidos Así que bueno Sin hablar mucho más Vamos a abrir la caja Como siempre viene en esa caja de calidad de Broadway Bien prensadita Cuando la abrimos Trae el manualcito Con los CVs Para el Whistle Esta tiene Smoking Whistle El típico manual de operadores Para locomotoras a vapor En el cual contiene Como siempre Partes, CV Como esta locomotora tiene el decoder Paragon 3 Es compatible con todas las demás vaporeras Así que no trae ninguna novedad Y también trae Los detalles Del desarmado De la locomotora Y el tender Más adelante intentaremos en otro video La instalación en castellano De como se instala el Go Pack En este caso no es una locomotora compatible Así que hay que saludarla directamente al decoder Así que eso se lo mostraremos en un próximo video Y como siempre trae La garantía de Broadway por un año Y aunque este modelo Es un Refurbish modelo de VLI Se puede inscribir también por garantía Muy bien Un phone que lo protege Y ahí la tienen A la locomotora Así que ahora La vamos a sacar del plástico Y se la mostraremos Aquí la tenemos fuera de la caja Y del plástico protector Mi hijo Nicolás ya la extrajo Y chequeó como siempre Que no hubiera ninguna parte suelta Nada doblado Y estaba completa La locomotora viene unida con el tender En una sola pieza Así que no necesita Conectarse de ninguna manera Y a simple vista Parece espectacular O sea no veo ninguna falta Obviamente La locomotora de metal Con bronce Muy pesada Con buena tracción Todas las cañerías Especialmente en la parte delantera Campana Luces Freno O desenganche Perdón Todo bien presentado Bien soldadito No se ve ninguna falla Los pasamanos lo mismo Todos los detalles El DOM Los DOM Perdón Las válvulas superiores Está todo bien definido Y sin ninguna marca En la pintura Perfectamente armado La cabina Pintada de rojo Y negro El boiler es verde Por supuesto Como podrán observar También hay Dos figuras Voy a dejar un poquito Como decía yo Lo único que trae de plástico Quizás eran las figuras Realmente Yo creía que traía Más piezas Pero no Es bronce y metal 99% Así que eso Es muy bueno El tender También metálico Con todos los detalles Escaleras Bogis de 6 ruedas Los dos Detalles de cañería Abajo Obviamente este es un tender Simulando aceite Si giramos La parte Detrás También pueden ver Todos los detalles Para subir Las conexiones De agua Podrán observar El gancho metálico Muy bonita De vuelta Para que vean Un poquito De nuevo También Muy parecida A lo del lado Anterior Podrán ver La prolijidad De esta locomotora También pueden ver Que tiene Simulada El nombre Y los números De la locomotora Que son legibles Bajo Lupa Y bueno Que mucho más No les puedo contar Realmente está Todo a la vista Como les dije Al principio Acá está El gopack Que también Hemos adquirido Para esta locomotora Así que probablemente Después de testearla Saber que Esta anda Correctamente Haré un video En español Para como se instala Así ven como es Todo el proceso Y bueno Sin mucho más Que decir Nos vemos en la vía Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ya la han visto en la vía, funcionando, realmente se desempeñó muy bien, mostró que el sonido, el humo, la sincronización anduvo todo perfecto, no tuvo problemas, tuvimos solamente un inconveniente en un switch donde se perdía un poco la energía, pero bueno, eso como les dije, poniéndole una batería se soluciona completamente. Obviamente, como verán, la combinación entre el brass y el metal es realmente exquisita, los colores, la combinación de los distintos negro, gris, verde, hace que todos los detalles se luzcan en esta locomotora, así que bueno, realmente estamos muy contentos con este modelo, si bien es caro, realmente está a la altura de cualquier modelo de bronce, entonces si uno considera, si quiere tener un ejemplar lo más cercano al prototipo, esta locomotora lo es, así que se las recomendamos, si la consiguen, si es que les gusta, si es que la quieren tener, y bueno, espero que hayan disfrutado del video y pronto la verán en acción, una vez que le instalemos la batería haremos otro video. Muchas gracias por ver esto y si tienen alguna pregunta o un comentario, por favor, déjenlo en la parte de abajo del video y le responderemos a la verdad. Muchas gracias. Gracias.